hola youtubera como es la vida en el último vídeo hice una revisión de una cámara que bueno me dejó un poquillo ahí ni fu ni fa y a la hora de preguntarme la marca que me la cedió para hacer la revisión me dijeron que te apareció y yo pues por correo electrónico yo le dije hombre pues la cámara sinceramente es chuste chuste para enviarme una cosa así no me envíen nada porque al final está enseñando una cosa que es muy chustera y que no convence y queda uno como un poco tonto para enviarme una cosa así no envíen nada entonces me dijeron es que dentro de nuestra marca tenemos gama media gama baja gama alta como todas las marcas no y yo le dije bueno pues no envíais la gama más chuste que tengáis si ya que me envíais una cosa enviarme lo mejor que tengáis la gama alta y me dijeron venga vale ya que la otra no te gusta mucho te vamos a enviar lo mejor que tenemos nosotros el top top de nuestra marca y aquí está no la ha enviado que es la g a 420 en teoría está si va full y vamos a hacer una revisión a vez que lleva la caja es que accesorios tiene y las pruebas de siempre bajo el agua en cámara lenta es como va con las vibraciones y todas esas cosas vale y ya está vamos a ver qué tal y antes de nada mensaje de mi esponsor vamos a ello trius tu tienda de moda con las mejores marcas del mercado en su catálogo podemos encontrar gran variedad de artículos de moda y complementos de última tendencia tienes un evento boda comunión disponemos de trajes perfectos de muy buena calidad marcas reconocidas tales como brendor break soul lee lois walter murray entre otras envíos en 24 horas sin coste alguno por compras superiores a 50 euros devoluciones gratis en su primera compra tribus la tienda de moda que está de moda si quieres tecnología y buen material has llegado a buen sitio este es tu canal sorteos a lo grande y tutoriales consejos de quique que se harán vitales bueno venga vamos a ver cuántas cositas nos trae la caja manual de instrucciones como siempre la cámara que está aquí la típica cajita de instrucciones vamos a ver cuántas accesorios nos trae esta cámara que por cierto todos estos accesorios valen para la gopro vamos a ponerlo por aquí en orden y ahora os digo bueno pues todo esto es lo que trae lo típico que viene en este tipo de cámara de acción no por aquí tenemos cintas de estas correas para varios usos esta correa que es para el mando este que es para la muñeca para hacer fotos para parar y iniciar la grabación es muy útil pero esto no es acuático vale no es sumergible por aquí tenemos un accesorio giratorio este para bicicleta o moto más accesorio más accesorios por aquí este que es plano y este que es curvo para el casco por aquí varias pegas de doble cara esto que es muy útil y no viene en casi ninguna cámara que es para tapar la lente ahora explico el pañito para limpiar varios accesorios por aquí el micro externo que ahora lo probaremos cable micro usb bridas por aquí tratar y también muy interesante y como ya viene siendo habitual trae dos baterías pero con la diferencia de que estas baterías si tienen bastante capacidad de hecho son de 1.350 otras cámaras que he visto traen 1.150 o sea que esta dura más y como trae 2 pues vamos a poder echar una tarde buena de grabación vamos a quitar todo esto y nos quedamos con en la cámara solo bueno ya viendo aquí la cámara de cerca trae su carcasa esta carcasa es hasta 40 metros y si la carcasa es hasta 10 metros o sea que me parece muy bien bueno ya en la mano pesa bastante eso quiere decir que no se tiene la sensación de calidad no como que cuando coge una gopro se nota ya en el tacto la construcción de los materiales no que está hecho como de otra pasta nunca mejor dicho no no se me da buena sensación vamos a ver luego qué tal se comporta una vez encendida bueno ahorita de todos estos plásticos escuchos que dado training como estáis viendo y como ya sabéis tiene dos pantallas esta grande por detrás y esta frontal que la verdad echaba de menos una cámara de acción con esta pantalla porque así te ves cuando estás grabando te no haciéndote un selfie o o algún vídeo de estos chorras que te gusta verte bueno pues ya está eso me mola vale por aquí vale se abra así y por aquí tiene un micro hdmi y un micro usb que es para la carga para la carga para la carga y para el micrófono por aquí muy importante esta rosca para un trípode muy muy importante la verdad es que cuando viene con esta rosca se agradece se agradece un montón y por aquí la batería por aquí el botón de encendido y el botón de grabar y este creo que es para si lo dejamos pulsado para que él se encienda esta pantalla y si lo dejamos a otra vez pulsado se nos va la imagen a la trasera vale o sea con este botón ponemos la imagen aquí o la imagen aquí ahora lo vemos bueno vamos a encenderla a ver qué tal el menú bueno aquí nos avisa que estamos sin tarjeta y vámonos a la configuración el menú el típico menú que tiene estas cámaras como a la resolución primero y vamos a ponerlo en 4k 60 que es lo que nos promete y registro de voz abierto exposición es bueno que tenga para tocar la exposición estabilizado de imagen luego lo veremos en la calle grabación en bucle si queremos que no grabe en bucle o seguido el timelapse el intervalo si los creamos en un segundo 3 a 5 lo típico no después tenemos vídeo en cámara lenta y vídeo en cámara rápida que también lo vamos a probar después que tenemos por aquí frecuencia de poder lo tenemos en 50 o 60 sonidos si por la mitad le esté este pipí que es que tocamos y micrófono es todo malo que le veo a esta cámara por ahora que es cuando le conectamos micrófono externo que tenemos que venir aquí al menú y darle que es como externo no es una conexión de esa plug and play que es conectar y ya está no, tenemos que decirle si tenemos el micrófono externo o interno por aquí tenemos balance de blanco, que es bueno si estamos grabando en un día muy soleado pues le damos a soleado o nublado o si estamos grabando en el interior pues le damos a luz incandescente y defectos especiales pues si queremos en blanco y negro, natural peligro negativo, color cálido o contraste de brillo calibración de distorsión, por si queremos cuando grabamos con estas lentes de ojo de pez si queremos que lo disimule o que no por aquí también nos pone la opción de reducción de viento o sea reducción de ruido de cuando hace mucho viento que eso ya cada uno, yo lo recomiendo que no se lo pongamos porque le ataca mucho esa esa opción o sea que reduce mucho ese ruido y también pues reduce mucho o modifica mucho el tono de voz o sea que la luz baja automática esto no se lo que significa será pues para grabar por la noche ¿no? marca de agua de tiempo si queremos que salga el tiempo la fecha y todas las cosas digo yo y nada más por aquí ah, vale, por aquí también nos sale modo de buceo no se lo que significa fecha y hora protección de pantalla ah, para que se apague el menú en un minuto o en tres en fin, ya sabéis apagado automático video de arranque tampoco sé lo que significa idioma ya lo tenemos puesto formateo para formatear la tarjeta y pues información de sistema información de la tarjeta en fin y para restaurar la configuración de fábrica y nada más perfecto y ahora mira aquí tenemos el botón para darle a grabar y esta este botón que sale aquí una M si lo dejamos pulsado un segundito o dos se nos viene la imagen aquí al frontal y esto me encanta la verdad es que sí y si lo dejamos pulsado otra vez pues se nos viene la imagen aquí ¿vale? entonces vamos a ver si tiene aplicación para el móvil que tiene tiene que tenerla y vamos a ver cuánta latencia tiene bueno la aplicación para ver esto es la iSmartDV y ahora para añadir la cámara solo tenemos que acendamos la cámara si no la tenemos encendida y una vez encendida solo tenemos que darle un toque otra vez al botón de encendido y ya está y ya wifi activado y ahora tenemos que aquí nos sale la contraseña y como se llama el wifi que nos crea la cámara y ahora nos dice aquí en el móvil que conectamos a un wifi vale vale aquí nos sale la cámara acción can tal cual conectamos y tenemos que poner la contraseña que nos pone aquí que es 123456789 9 y 0 vale me ha costado un poco hacer la conexión pero de alta ya la tenemos aquí funcionando bueno y no sé si se verá bien la latencia pues similar a las otras cámaras que ya hemos probado por aquí va bastante bien aunque tiene esos milisegundos de lag pero bueno pasable y ya desde el móvil podemos tocar alguna configuración como el balance de blanco la resolución en fin ya sabéis ¿no? está bien nos salimos de la aplicación y tengo que decir que esta cámara hace esta tarjeta de 32 hasta 128 gigas ahora es la hora de probarlo en la calle lógicamente y como muchas veces he dicho antes de irnos a probarla esta cámara mira tiene este resalte para que la lente sea siempre la lente esa curva que sobresale en las otras cámaras esta no lo tiene y así no se raya la lente tiene este cristalito por encima pero que para eso viene este plasticucho de silicona que es para cubrir esto para cuando te la echa en el bolsillo la dejas encima encima de la mesa o algo pues que no se raye ¿vale? esto me encanta las cosas como son venga sin rollas vamos a probarla que es lo que lo que realmente interesa bueno lo primero que vamos a hacer va a ser probar el sonido ahora mismo la tengo en la mano aproximadamente a un metro que es lo que tiene mi brazo más o menos la tengo tal cual viene de casa a 4K60 y con el sonido interno ¿vale? y así es como se oye no lo sé espero que se escuche bien lo tengo en modo estabilizado no hace mucho viento corre algo de brisa no sé si se meterá en la cámara el sonido ese pero así es como se escucha ahora vamos a probarlo con el micro vamos al lío venga ahora con el micrófono externo no sé cómo se escuchará sigue haciendo un poquito de brisa no es viento pero quizás se escuche en el micro se meta en el micro y se escucha ese sonido molesto no me gusta que tengo que irme a las opciones de la cámara y darle a micrófono externo no es conectar y ya se pone solo no tiene que irte a la cámara y darle micrófono externo o interno eso ya lo hemos visto en otras cámaras pero es lo que hay bueno espero que se esté escuchando bien vamos con otra prueba bueno ahora toca probarla encima del dron vamos a ver cómo se comporta volando al lío no 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 Gracias por ver el video. Bueno, este es mi amigo Piggy, que va a ser el encargado de hacer las tomas submarinas. Me tiene que traer un pescado, un fisno, de esos que están así, de canto. Se intentará. ¿Vale? Nos vemos luego chicos. Gracias por ver el video. Bueno, la he enganchado en la bici. Y vamos a ver qué tal se comporta con esas vibraciones. Vamos, Leo. Tengo que decir que el camino está bastante bacheado, tiene muchísimas piedras, o sea que esta es una prueba extrema. Si va bien con esto, o sea, si va bien con este tipo de terreno, esta cámara merece mucho la pena. Acabo de ver allí una cosilla que no me gusta nada. Vamos a recogerla. No cuesta ningún trabajo cogerla y tirarla a la basura. Ay, contribuí un poco. No cuesta nada. Hombre, la rambla no es que sea la panacea, pero mejor estará si está limpia. Ahí está. No cuesta nada. Bueno, conclusión. No vamos a hacer más pruebas porque si no el video se hace muy largo. Si os daréis cuenta, esta cámara le falta, como al principio vimos, lleva un cristalito que protege la lente. Bueno, pues me lo he cargado. ¿Por qué? Porque lo puse en el dron este FPV y pegué un leñazo que no vea, ¿vale? Pues contigo en eso se rompió el cristalito nada más, pero la cámara sigue funcionando y sigue grabando perfectamente. Mi opinión sincera, aunque esta cámara me la hayan dado para probarla, pero mi opinión es la que vale, ¿vale? Hay tres tipos de cámaras, están la GoPro, la de DJI, que eso está a un nivel superior, que ronda sobre 300, 400, 500, depende del modelo. Después están estas, este tipo de cámaras baratas, ¿vale? Que esto pone 4K, no sé no sé cuánto, que valen 30, 50 euros, 60, que esto, bueno, para salir del paso está bien, pero realmente no graba muy bien. La estabilización no es muy buena y todas esas cosillas. Después están estas, que están un poco por encima, que ya hice una revisión en el canal, que están muy bien también, pero yo creo que están entre las muy caras y las muy baratas, O sea, entre la GoPro y ese tipo de cámaras y estas baratujas con nombres raros, está este tipo de cámaras, que también tienen nombres rarillos, no muy conocidos, pero que no tienen nada que envidiarle a la GoPro ni similares, ¿vale? No llegan a ese nivel, pero están ahí, intermedio. Para mí graba muy bien, ya hemos hecho pruebas en el agua, graba muy bien, la estabilización es muy buena, los colores son muy buenos y todas esas cosillas. Para mí, mi puntuación, entre el 1, del 1 al 10, la podemos dejar en un 8, ¿vale? Porque graba muy bien y encima aguanta los golpes, los golpes muy duros. O sea que, para mí, muy bien. Si os gusta, si os gusta, en la descripción del vídeo os dejo el enlace para comprarla. Y si la compráis con ese enlace, pues me ayudáis al canal. Bueno, hasta aquí este vídeo. Hasta el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!